Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que así Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y tu asustación Llevo mucho tiempo y te quiero decir que te amo demasiado Y solamente te quiero demostrarte que te amo Pepe, ¿estás seguro? Sí, este, no sé si tú sientes lo mismo Yo te amo y yo haré todo lo posible por demostrarte que te amo Yo también te amo mucho, pero eso me da mucho miedo Este, si no me amas no, tienes que hacerlo Si no me amas me iré y ya no me volverás a ver Y así Pero si te amo Yo también quiero demostrarte que te amo Es como una prueba Pero pues si no quieres, no, no te voy a obligar a nada Ok, está bien Sabía que eso te diga Quiero Ya viste que Pepe tiene una relación Oh, qué bien ¿Con quién será? No lo he visto con la vez Oigan, oigan, oigan Hablando de relaciones Ay, es que Me da vergüenza, pero Estoy muy feliz porque Ya ando con Pepe ¿Qué? Sí Pero, ¿desde cuánto? ¿Cuánto te dijo? Ay, hace como una semana Pero no te quería contar Y si lo quieres mucho, Paloma Sí, Paloma Cuéntanos ¿Cómo te trata? Ay, no, Martín Es un chavo bien chido Me compuso una canción Y lo ¡Somigaba su sonrisa! Y luego todo lo que me dice Si vieran, hombre Lo amo, lo amo Creo que estoy embarazada ¡Somigaba su sonrisa! Paloma, ¿cuál es? Ay, gracias Muchas gracias Dele, que te vayan muy bien ¿Qué fue, Paloma? Ábrelo ¿Quién salió, Paloma? No, no, no Esto está mal Esto está mal No inventes Estás embarazada, tonta ¿Qué hiciste? Oye, Pepe ¿Me voy a decirte algo? Dime ¿Qué? Es que No sé cómo decir ¿Por qué? Este Yo voy a estar contigo Para eso somos novios Para que me cuentes las cosas Si yo te pueda contar las mías ¿Qué me ocultas? Es que mira Hace un momento fue a hacerme unos estudios Bueno, hace días Y quiero que veas ¿Qué es eso? Estoy embarazada ¿Estás qué? Estoy embarazada, Pepe ¿Pero de quién o quién? Pues de ti ¿De mí? ¡Claro! No, no puede estar de mí ¿Cómo puede estar? ¿Cómo estoy seguro si es mío? Pepe ¿Eh? ¡Claro que es tuyo! ¿Cómo duras? No, no es un engaño Por amarrarme ¿Sabes? ¿Sabes qué? Quédate con tu nombrero Pepe, pero si tú dijiste Que me amabas No, no, no No, no Nadie me ampulla ¿Cómo se cura una herida? ¿Cuándo perdonar es tan difícil? ¿Y cuándo olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida? ¿Con el corazón hecho pedazos? ¿Cuándo la desilusión te queda el mundo y paga? ¿Un golpe bajo? ¿Cuándo la desilusión te queda el mundo y paga el mundo y paga el mundo y paga el mundo? ¿En mi casa? Sí No, pero mi familia se vino a quedar aquí, ya no hay lugar Pero voy con yo y a lo mejor ella sí te acepta Vale Muchas gracias Muchas gracias Si nos asustará No Ok, ok Estoy llorando No, de verdad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay mi apoyo Pero Dios sí Mira, esto es una iglesia ¿No quieres venir? Sí ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas?